¿Qué tengo ahora, Iván Ruiz? Para mí es de gran orgullo, Manny, cada vez que, me recuerdo incluso durante la pandemia, cada vez que nos pide apoyo, se lo damos de manera incondicional, por una razón sencilla. Desde que nosotros se asomó la figura de Manny Cruz, nos dimos cuenta de su talento, de su capacidad, pero además del gran ser humano que habita en él, y por eso yo creo que merece todos los triunfos, además trabajador, constante, consistente, y de seguro que la media naranja la llenará entera. Aquí está con nosotros nuestro Manny Cruz. Bienvenido estrella Manny Cruz entre nosotros, bienvenidos a esta Tiene Realidad del Show del Medio Día, hermano nuestro. Qué bueno tenerte aquí. Un placer, un placer a todos. Un abrazo. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todo el mundo, por favor. Vamos a esperar a Manny aquí. Una estrella, humilde, simpático, buena persona, elegante, el hombre canta bueno. El gran relevo del merengue. Manny Cruz, bienvenido hermano mío, bienvenido. Muchas gracias. Con bonita chaqueta. Gracias, gracias, que supo que tú ibas a tener... Combina con esto. Yo creo que Eugenio Derbez, si nos está viendo... La familia peluche. La familia peluche. ¿Cómo te sientes? Ay, 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 muy contento, muy contento, muy ansioso. Estoy viviendo, yo creo que el mejor momento de mi vida, no solamente a nivel profesional, sino también personal, espiritual, emocional, y la verdad que me siento un hombre realizado. Porque detrás de un artista está el ser humano, y tú has tenido que vivir muchas cosas también difíciles en los últimos años, que yo siento que te han acercado más a la parte espiritual, que le has dado más importancia a lo abstracto, a los que a veces no se ve, pero se siente, a lo de Dios. No, definitivamente. Yo, bueno, yo me crié en una casa evangélica. Mis padres son cristianos, evangélicos, y siempre he estado muy cercano a la palabra de Dios, a los caminos del Señor. Pero sin lugar a dudas, lo que tú dices, pues, es totalmente cierto. Luego de la partida de papi, todo lo que ha pasado, bueno, ustedes saben, con lo que pasó con mi esposa hace unos dos años atrás, increíblemente. Y un sinnúmero de cosas más, pues, eso de alguna manera u otra, pues, me ha acercado muchísimo más a él. Y me ha dejado ver la vida desde otra perspectiva, que yo antes quizá no la veía. O sea, que yo creo que todo pasa por una razón. Todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Lo que pasa es que algunos no lo interpretamos. La parte con tu compañera de vida, con tu esposa, fueron momentos muy difíciles. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Porque se vio en una situación muy, muy difícil, ¿no? No, imagínate. O sea, yo viví el peor momento de mi vida. Fueron momentos muy difíciles que yo, en realidad, aún así, con toda la fe y toda la certeza de que yo tenía que el Señor iba a hacer un milagro. Pues, soy un humano. ¿Un momento que dudaste? Bueno, no que dudé. O que pensaste, ya, se puede ir. Sí, ese miedo. ¿Pensaste en algún momento eso? Y el miedo, y el miedo de quizás también que los niños quizás se iban a quedar sin su madre. Pues, eso es lo que a mí, más que quizás yo perder a ella, que sería... Pero más me dolía esa parte. O sea, yo no podía ver a Mateo en ese momento porque él solamente pensaba y me desmoronaba. Pero gracias al Señor y gracias... Entiendo yo. Y mira, aún con más fe lo digo. La oración tiene poder. Tiene mucho poder. Y gracias... Siempre le doy al Señor que una tía de ella, tía Cruz, que le mando un beso y un abrazo, me dijo cuando ella, antes de entrar a la cirugía, yo estaba, imagínate, estaba bloqueado totalmente. Yo estaba caminando en los pasillos del hospital. Y ella me agarró y me dijo, oye, lo que te voy a decir. Pide una cadena de oración ahora mismo en tus redes sociales. Pide una cadena de oración, que tú verás. Y yo no sé ni qué es lo que escribí, yo no sé nada. Y yo creo que gracias a ella que el Señor puso eso en su corazón y yo puse eso en las redes sociales y todo el pueblo se unió, que estaré eternamente agradecido porque, sin lugar a dudas, eso hizo una gran diferencia. Y ahí tengo mis dos milagros, a Monserrat y a Jerry. También el milagro de la vida generó que naciese una vida de ti y de ella. Así mismo es. Que los unieran más. Yo siento que están más unidos que nunca. Totalmente, totalmente. Yo, después de eso, después de muchas cosas que pasaron también anteriormente, incluso con el mismo Mateo también, pero yo creo que eso nos unió muchísimo más. No solamente a nivel, tú sabes, pero también a nivel espiritual. Claro. Bueno, tienes un gran desafío, el más importante de tu carrera, sin dudas. Sin duda, sin duda, sin duda. Para mí es un sueño. Y esto lo digo con toda... Muy desafiante, muy desafiante, Manny. Totalmente. Y tú sabes que me da tanta alegría esto que estoy viviendo, y que sea con el merengue, que yo esté llegando al Palacio de los Deportes. Y pensar que hace unos años atrás, qué sé yo, seis años, siete años atrás, yo estaba cantando en restaurantes, que no tiene nada de malo, pero para que tú veas como que el cambio tan increíble, que a media década, pues yo esté presentándome en el Palacio de los Deportes, y con merengue. Pues para mí es muy especial. El Señor me ha bendecido grandemente, y todo el público que ha abrazado mi canción. Bueno, le echaste ganas a tu carrera. Hay muchos videos que podrían estar de transición, tu participación en reality, de Univision, ¿no? Tu cara me suena. Sí, tu cara me suena. Tu cara me suena. Eso fue un reto. Mira, yo, a mí cuando me llamaron de Univision, y me invitaron para este programa, la verdad que fue... Yo lo pensé, porque yo dije, yo no sé imitar, yo no sé caracterizar, yo sé cantar, pero yo nunca he imitado a nadie. Pero lo hiciste muy bien, lo hacías muy bien. Las cosas que yo vi, fueron maravillosas. Ahí tenemos algo de... Es como si era una zanca, ¿no? Bueno, tú sabes que en ese particularmente, a mí me dio un poquito de vergüenza con Juan Luis, por mi admiración tan grande. Yo no quise poner la voz tan nasal, porque era una línea muy fina entre una caracterización responsable y respetuosa a una parodia. Entonces, yo no quise, y por eso ese día no me fue tan bien. Un hilito que lo separaba, ¿eh? Sí. Un hilito de no parecer una parodia y mantener el respeto por Juan Luis, ¿no? Exactamente. Porque lo podías hacer un poquito más nasal. Sí, totalmente. Y era más cercano a Juan Luis. Pero entonces yo no quería ofenderlo. Pero sacrificaste... Y ese día fue... Sacrificaste tu evaluación. El peor día fue ese. Bueno, pero... Por el respeto que le tengo a Juan Luis. Sin embargo, el mejor interiormente, que es lo que importa. Yo no quiero seguir porque nosotros tenemos unas sorpresas hoy con Manny. Este 4 de marzo... Este 4 de marzo viene siendo el sábado próximo. El sábado, sí. Todos los caminos conducen al Palacio de los Deportes. Mira, se me ocurre esa frase. Pero muy bien. Creativo. Tu propia inspiración. Brillante. Brillante, creativo, brillante. Wow. Todos los caminos conducen al Palacio de los Deportes. La media naranja estará enteramente llena de dominicanos y del orgullo del merengue junto a Manny Cruz. Tu hermano Daniel. Daniel, me lo encontré. Sí, nos vimos. Yo estaba el 24 en el embajador. Y me encontré ahí a la madre de ustedes, a la esposa de Daniel. Compartimos un buen ratito. Daniel, ¿tiene algo? Daniel, como se llevan ustedes, de eso es maravilloso. Mira ahí a Daniel. Manny, mi hermano querido, Manuel, tú sabes lo que te amo, lo que te quiero, lo orgulloso que estoy de ti, de ver cómo ha ido creciendo paso a paso todo este trayecto. Cómo hemos soñado juntos, cómo hemos reído juntos, llorado juntos en muchas ocasiones también. Y yo estoy más que orgulloso de ver que estés conquistando un escenario tan especial como el Palacio de los Deportes. Yo sé que esto ha costado mucho tiempo, sacrificio, esfuerzo, pero tú te lo mereces porque tú eres un luchador y te lo has ganado a pulso, a pulso. Así que nada, muy orgulloso de ti, hermano. Todo lo que te pasa a ti, tú sabes que es como que me va a pasar a mí. Ahí voy a estar al lado tuyo, celebrando ese momento tan especial, abrazándote y disfrutando cada segundito de ese concierto. Así que te quiero, te amo, Dios te bendiga, éxito y vamos a romper eso ahí. Dale. Eso es hermoso. Eso es hermoso cuando dos hermanos se llevan así. Ese lazo familiar de ustedes yo siento que te fortalece, que te da mucha fuerza. Sí, no, totalmente. Daniel, Dani, te mando un besito, mano. Te amo mucho. Mira, Daniel, ¿qué te digo? Ha sido mi momento malo que tuve mucho. No solamente a nivel, bueno, tu personal, económico y demás. Anteriormente, él siempre ha estado ahí para mí. O sea, todo esto que está pasando aquí ahora mismo conmigo ha sido en gran parte. Gracias, Daniel. Bueno, mira, se supone que yo no debo entrevistarte tanto porque hay una persona de nuestro elenco, unas personitas. Tú conectas mucho con los niños, mucho. Y vamos a tener algo, una sorpresa. Ahora sí vamos a conectar vía Live Connect desde la casa de Manny Cruz. No me diga que enviaron a Diomelo. No. No puede ser. No lo creo que para hacer este Live Connect este Diomelo Martínez. Diomelo, hablemos contigo. Tú ven, yo no tengo filtro. Diomelo, qué bueno que fuiste seleccionado para estar en la casa de Manny. Estamos felices. Felices. Ay, si coge el del televisor va a tener un delay ahí. Mira con quién estás. Manny mío, Manny mío, primero que tú. Aquí estoy con Antón, Antón, ¿qué usted está mirando ahí? ¿Qué te mira? Yo estoy mirando, yo por qué estoy mirando a Iván ahí. Yo estoy mirando, yo estoy mirando a Iván, que me encanta, Iván. No, por eso es una traidora. Ahí está, Iván. Ahí está, Iván. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, su jefe. No, yo que por Iván. ¿Y por qué por lo que estoy? Es que yo soy Iván, que estoy ahí por Iván. Julio Clemente, y Manuel yo lo veo todos los días. Antonina Soriano, Antonina Soriano, que nos vas a hablar, Iván, ¿cómo inicia con Manny Cruz? ¿Cómo inicia? Es que yo lo veo cada rato, a Emanuel ahí, yo lo veo cada rato. ¿Cómo te inicia? En Chihuahua, el Chihuahua, A trabajar. Ay, imagínate cómo yo inicio. ¿Cómo inicia? Yo empecé con su mamá, él estaba por allá con su papá y cuando él vino me encontró ahí, pero de verdad, yo estaba con mi hijo bello de Miami. Hay una neta, Iván, que nos contó esta señora, que es de duplicar y que la gente... Ahí se está frisando. Estamos en cuanto a Manny, en cuanto a Manny, en cuanto a Manny, en el estudio. Para tratar de ver los soberanos que se han ganado, los precios, tenemos también algunos chicos de vinilo, a esta Razzoli, esta banda metálica. Una banda metálica, una banda metálica. Esto es lo que oye Manny, Manny es medio popi, pero está con el merengue. ¿Medio? Michael Bublé, Michael Jackson, wow, el artista del mundo. Decía yo que usted empieza con Manny, por lo menos así, incondicional, sin paga, ¿no? Hay una anécdota, que es un agüito, ustedes se bebían una fundita de agua. Sí, claro que sí, sin paga, porque déjeme decirle que yo lo admiro a él mucho, de verdad que sí, lo respeto muchísimo, lo quiero mucho y me alegro mucho porque lo que ha ido pasando con él, ¿usted me entiende? Porque mira, sinceramente, yo lo admiro mucho, lo respeto bastante, es mi jefe, es mi patrón, yo entiendo, lo respeto un paquetón, pero me alegra muchísimo. ¿Va para el show? ¿El día 4 va? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso dijo un ciego. Hay que dejarse caer con alguita, tú sabes. Michael. Pero para ella vea a mí, para Antonín está interesado. Manny, falta una cosita, dice ella. Que la gente no se escriba, a ver si quieren que Antonín vaya al show, ¿verdad? No, tú sabes que él se deja caer. ¿Alguna pregunta del estudio? ¿Qué come Manny Cruz aquí? Yo le digo, Dios me lo me oye, de lo dominicano lo dice todo. Dios me lo escucha. De su merengue lo dice, dominicano de corazón. ¿Alguna pregunta del estudio, Manny? Dios me lo, dile que yo le agradezco mucho por haber estado ahí desde el día uno, que ella siempre me ha acompañado en esos momentos difíciles. Él la única, yo creo que sabe la historia completa desde el principio hasta ahora y de verdad que yo se lo agradezco en el alma. Momentos buenos y malos lo ha vivido. Me hizo una anécdota, me hizo una anécdota de una fundita de agua y un servicio de comida para dos personas. ¿Cómo fue eso? Un servicio de comida para dos personas. Le compramos su comida, habría esos dos platos, una mitad para Antonín y otra mitad para Emanuel y dos funditas de agua. Una para él y otra para mí. Era la gente escribiendo la gente escribiendo de ti ahí. A través de la radio. Pero, pero, no hay... Dios me lo, gracias, gracias a Dios me lo. Gracias desde la casa de Manny Cruz. Mira, tenemos una sorpresa. Angie, una de nuestras estrellas descubiertas aquí en Pequeños Grandes Talentos, el reality, ¿qué hacemos? Quiere, es un pedacito, un pedacito, una estrofa que yo quiero que me cante. Pues yo no sé cuándo aprendió a cantar esa cosita tan chiquita. Angie canta Santo Domingo de Manny Cruz. Póngale atención. Adelante, Angie. Como tú nada igual caminar por siempre en la zona colonial pasear una tarde por el malecón nada como tu magia eres tú, mi gran amor caminar por siempre en la zona colonial pasear una tarde por el malecón nada como tu magia eres tú, mi gran amor que bella, Dios mío. Venga, el aplauso. Para Angie cantando a Manny Cruz. Y ahora con el pimponcito con mi a mí, con mi hermanita Che. El pimponcito con las amigas. Pero siéntanse en el piso ahí con Manny, ven en el piso, aquí ya yo no pinto nada. Pimponcito. ¿Cómo dice? Hola. Che, ¿Cómo dice? ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno, qué bueno conocerlas. Tú cantas demasiado lindo. Gracias. Y están muy lindas las dos. De verdad, qué honor conocerlas. De verdad, de todo corazón. Que el Señor las bendiga grandemente. Bueno, gracias, Iván. Señores de la tele realidad, hoy estamos con un invitado, una estrella, un artista. Un aplauso para Manny Cruz. El aplauso para Manny Cruz, motivado por Angie. Confesional Angie. Dios mío, yo estoy de verdad sorprendido. Yo estoy sorprendido. Primera pregunta. Cuéntame. Manny, ¿está completo? Estoy sumamente completo. Estoy más que nunca. A nivel de todo, como le estaba contando, Iván, me siento a nivel espiritual, una conexión con Dios maravillosa, con mi familia, tan hermosa que tengo, todo el cariño de la gente, de ustedes, los niños también, mi música, de verdad que estoy completo. Manny Cruz, te quiero felicitar porque sé que el 4 de marzo estarás en el Palacio de los Deportes. Muchísimas gracias y ustedes saben que también ustedes, los niños y las niñas están bienvenidos en ese concierto, ¿verdad? Porque yo no lo podía dejar fuera, ustedes tienen que estar ahí también. Sí, ¿qué nos tienes? ¿Y estás listo? Yo les tengo muchas canciones, ahí de todo mi repertorio, tengo muchos invitados especiales, por ahí va a estar Fernando Villalona, va a estar mi hermano Daniel Santa Cruz, va a estar, bueno, Eddie Herrera, es la primera vez que lo digo aquí, y entre otros artistas también internacionales que vienen, que van a ser sorpresas para todo el mundo que se desita allá. ¿cómo te cambió la vida a la llegada de tu hijo Antonio? ¿Mateo o Montserrat? Mateo. Mateo. Bueno, Mateo y Montserrat han sido dos grandes bendiciones y de verdad que yo estoy pues sumamente agradecido de Dios, de la vida por haberme regalado estos dos angelitos, así como son ustedes también. ¿Cómo te cambió la vida del milagro de vida de tu hija? Mira, ¿qué te digo? Ha sido uno de los más grandes regalos que Dios me ha regalado y siempre estaré eternamente agradecido de Él, como le estaba también comentando Iván, de las oraciones que yo entiendo que fueron clave para que Montserrat estuviera hoy pues con nosotros, viva y sana, o sea que me ha cambiado totalmente mi manera de ver las cosas y me estaría eternamente agradecido. Quiero saber algo, aparte de que eres cantante, también eres bailarín porque he visto unos bailes tuyos muy profesionales. Madre mía, Chérenes, ¿quiere saber eso? Mira, yo no te puedo decir que yo me considero bailarín, me considero bailarín porque tengo que darle un respeto a todos los bailarines que han estudiado y demás, pero yo soy bailador, yo creo que es diferente, bailador que me gusta tirar mis pasos, yo estuve en diferentes orquestas de merengue y bueno, pues sé de alguna manera u otra pues desenvolverme en ese ambiente, bailando merengue y demás, pero bailarín no soy, pero sí me defiendo, me defiendo. ¿Qué es Antonín para ti? ¿Antonín? Imagínate, es una segunda madre, ella ha estado ahí en los momentos más difíciles, me ha visto llorar, me ha visto levantarme, llorar de nuevo y nada, siempre se mantuvo cerquita de mí en los momentos que yo estaba solo y en los momentos difíciles y por eso también estaré también muy agradecido a ella siempre. Cuéntame sobre Antonieta. ¿Antonieta? ¿De las nieves? ¿Antonín, tú dices? Antonieta. Antonieta. Antonín debe ser. Antonieta. Bueno, pero ya insiste, ¿quién es Antonieta? Era, es una actriz que, no, no entiendo. Antonín, bueno mira, Antonín, como le estaba diciendo a Año también, pues juega un papel muy importante en mi vida y bueno, me hace los días, me hace reír muchísimo, no solamente a mí, a todo el mundo también que la sigue a ella en las redes. Ella quiere decir Monserrat. Ah, Monserrat, es como una combinación de ambas cosas. Monserrat, ella está bailando ya ballet, ¿ya? Ella está bailando ballet y se pone instrumento. No, es Monserrat. No, no es Monserrat, ¿quién es? A ver. Antonieta. ¿Pero quién es Antonieta? Ayobi. Antonieta de las nieves. ¿Pero quién es Antonieta? Dino. ¿Eh? Ya lo sabes, Iván. Ya lo sé. Vamos a darle un aplauso. Un aplauso para Sheiden y para Angie. Hablaron con esa estrella. Mira lo que vamos a hacer. Pónganse, dime Angie. Bueno chicos, ya se acabó el pimponcito con nuestro cemento, el pimponcito. y gracias Manny Cruz por estar con nosotros este gran día y por cantar conmigo. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Yo le tengo un regalo, le tengo el regalo, el cuento de Santo Domingo. Vamos a darle uno a cada uno. Van al concierto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo quiero que despidamos en la onda hacia el pasito, Manny. Yo sé que tú tienes ensayos intensos, pero qué tal si ustedes dos cantan con Manny un pedacito de Santo Domingo y nos despedimos así. Porque este sábado 4 de marzo a las... A las 8 de la noche. Pero vayan temprano. El Palacio de los Deportes será una gran fiesta, no de Manny Cruz, una gran fiesta del merengue, este género que me ha dado tanto a no solamente a mí, a todos nosotros los dominicanos y que ha puesto a bailar el mundo completo. Sábado 4 de marzo solamente quedan... Este sábado. Este sábado solamente quedan gradas y plateas ya prácticamente todos los otros están soldados. Eso me agrada que quedan pocas... Gracias, señor. Nos agrada a todos. Y mañana vamos a regalar también, vamos a regalar dos boletas a unas personas. Alvin, ven. Yo quiero que tú también. Y los niños están bienvenidos. Alvin es de pequeño grande talento. Vamos a despedir de Santo Domingo. Manny Cruz, ven el aplauso y las bendiciones para él. Dice... Ay, Santo Domingo como tú nada igual Caminar por siempre la zona colonial pasear. Pasear una tarde por el malecón nada como tú magia eres tú mi gran amor. Ay, Dominicana como tú nada igual como tus palmeras y el sol al despertar. si Dios si Dios a mí me regala una oportunidad yo naciera de nuevo en mi República Dominicana. Venga el aplauso para Manny Cruz este sábado 4 de marzo tempranito todo el mundo para la media naranja para enteramente llenarla de la magia del merengue de nuestra música con Manny Cruz. Orgullosamente dominicanos así que vamos mañana nos vemos éxito el sábado 4 de marzo Palacio de los Depotes Manny Cruz en concierto para todos los dominicanos. Yo naciera de nuevo en mi linda capital Santo Domingo que lindo eres soy de donde la Biblia siempre está como oscuro